La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Yarumal llevaron a cabo una asamblea con los discapacitados del municipio. En el día de hoy estamos llevando a cabo una asamblea con personas con discapacidad del municipio de Yarumal. Estamos en ese proceso de inducción. Hoy estamos con el Comité Regional de Rehabilitación en un convenio con la Gobernación de Antioquia en la parte de la sensibilización de las personas con discapacidad para que se organicen, para que se conforme esa asociación de personas con discapacidad del municipio de Yarumal con el fin de que empecemos a generar esas políticas públicas, a desarrollar esas políticas públicas de discapacidad del municipio que también se encuentran enmarcadas en la línea 2 del plan de desarrollo con todo el corazón del doctor Miguel Ángel Peláchenao. Esta es una de varias capacitaciones que se está realizando con la población discapacitada de Yarumal. El objetivo hoy es hacer esta primera reunión, hacer como esa sensibilización, decirles para qué es una organización, para qué se organiza la asociación, cuál va a ser el procedimiento y ya sensibilizarlos para que dentro de 15 días nos reunamos y hagamos la lectura de los estatutos. Ya los estatutos los tenemos muy organizados, nos falta leérselos a las personas con discapacidad y a sus familias para ser aprobados. Luego de ahí ya organizamos la elección de la Junta Directiva, que es la que se va a encargar de hacer todo el trabajo y de enrutar con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio, hacer todo ese trabajo y ese procedimiento para que arranque y de esta manera poder mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad del municipio de Yarumal. Es muy importante que los discapacitados conozcan sus deberes y sus derechos y que estén organizados. Básicamente el proyecto de fortalecimiento de las asociaciones de personas con discapacidad es que ellos puedan organizarse como asociación de tal manera que puedan reclamar bien sus derechos y al mismo tiempo puedan desarrollar diferentes proyectos con el municipio o con el departamento o con algunas empresas del sector privado, porque en el momento que ellos están legalizados, están bien constituidos, ya es posible desarrollar cualquier proyecto. La Administración Municipal viene trabajando con todo el corazón para que los discapacitados del municipio tengan un mejor futuro.